La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF, publicó un nuevo acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, en el cual amplía hasta el 30 de mayo de 2020 la suspensión de atención personal a usuarios de servicios financieros y representantes de las instituciones financieras en las unidades de atención a usuarios y en las oficinas de atención al público de la Comisión. El acuerdo que entra en vigor este 30 de abril establece que durante dicho periodo los usuarios de servicios financieros podrán iniciar trámites y dar seguimiento a los procedimientos que se llevan a cabo ante la CONDUCEF, así como solicitar asesoría por vía remota, a través de los distintos medios que se señalan en el portal de Internet conducef.gov.mx. Las actuaciones, requerimientos, solicitudes o promociones realizadas del 26 de marzo al 30 de mayo de 2020 ante las unidades administrativas de la CONDUCEF, en su caso, se entenderán realizadas hasta el día hábil siguiente. Precisa que se exceptúan de lo dispuesto en el presente acuerdo las obligaciones a cargo de las instituciones financieras cuya supervisión corresponde a la CONDUCEF, consistentes en el envío de informes a que se refieren las disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión Nacional, cuyo cumplimiento se realice a través de medios electrónicos.